Hola, hola. Bueno, hoy estamos acá en Shinbaji Station. Nos estamos yendo. ¿A dónde nos estamos yendo, amor? Vamos a ir al zoológico de Bueno a ver el panda. Mi abuela está acá. Se está congelando nuestro hijo. Tengo frío, tengo frío. Bueno, seguimos el viaje. Acá nos estamos por tomar el tren que se llama Yamanote Line, que es un tren que hace toda la circunferencia de Tokio. Después lo vamos a mostrar en el mapa que va todo como redondo. Ahí está. Y bueno, vamos adentro a viajar. Ya llegamos a la estación de Wono. Acá ya se ve la imagen para ir al zoológico. Así que bueno, continuamos el viaje. Y ahora sí, acá vamos a llegar al zoológico. Este es el ingreso. ¿Qué hay que averiguar? ¿Lo viste allá? Allá hay que averiguar qué es eso. No sé lo que es. Parte del zoológico. No tengo idea. Bueno. Una hora de fila. Ahora, bueno, una hora de fila para ver los pandas. Pero bueno, vamos a tener que hacerlo porque estamos acá para ver a qué vinimos a ver. A los pandas. ¿Qué está haciendo el elefante, Nahuel? ¿Se está rascando? Sí. ¿Cómo hace el panda? Ya estamos llegando. Ya estamos por entrar a ver el panda, ¿o no? Falta esta pequeña fila. Y ya. Ya estamos ahí. Mirá, Nahú. Estamos por ver acá el panda. ¡Mirálo! Oh, está durmiendo. Sí, despertaste que está durmiendo el panda. Bueno, así es como cuando se despierta despierto. ¿Cómo le decimos, Nahuel? Chau, panda. ¿Qué es como que esto no se trata? Ay, qué es como que esto no se trata hay. No, no se trata. No, no se trata. Bueno, los monos de todos no están durmiendo. El lado positivo, digamos. Estamos viendo el menos algo. ¿El panda o no? Para mí el panda era el muñeco que habían puesto ahí en el piso, digamos. Nos mintieron, ¿eh? Bueno, aprovechamos y no. Paramos para comer porque nuestro amigo se durmió. Así no se... Sí, con el cambio de horario italiano. Entonces vamos a comer nada. No sé qué vamos a comer. Cuarto y arroz y esta sopa, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ay, no. Bueno, vamos a comer algo ahí que está, que no sabemos si va a estar rico o no, pero vamos a comer. Nos vemos más tarde. Acá parece uno despierto. Ah, no, se está yendo. Un paro de día, vamos a comer algo. No. Trying to walk in a straight line. ¿No? 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 Vamos a comer, no? No, no, no. 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 Los pandas rojos Miren que vienen los pandas rojos Bueno, esto nosotros tenemos mucho en Argentina Miren lo que son estos Los pingüinitos ¿Te gustan, Abuelo, los pingüinitos? Mi abuelo está muerto de frío Tiene una cara que dice No tengo frío, mamá Mirá, Nabú Acá, ¿qué tenemos? Un cocodrilo, mirá ¿Lo ve el cocodrilo? Se asustó Mirá, mirá, mirá cómo abre la boca Mirá cómo abre la boca Mirá cómo abre la boca ¿Está ahí? Ah, no, ahí estoy Este cocodrilo está ahí ¿Qué es lo que se dice, Abuelo? Mirá cómo es eso Hola, Abuelo Te saluda ¿Te quieres saludar, Nabú? Te salió un besito Acá estamos con las tortugas Esta tortuga está esperando una selfie Mirá allá Está diciendo Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, tortugas para ahora Tortuga Oso Armiguero, tengo que ver cómo se llama esa tortuga Tortuga Oso Armiguero Justo en nuestra ignorancia, pero se llama, ahí está ¡Mira qué bien! ¡Mita! 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 Se ve que no está chingido, ¿no? ¡Mita! Pero acá en este celúgico están todos dormidos los animales Miren las tortugas de Galápalo ¡Mita! 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal!